¡Vamos, José! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¿Cómo vamos de aquí? ¡Oye, esta es la llave mía, juega conmigo! Después se dan los saludos, los abrazos, todos los que quieran. ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanquín! ¿Quién va a cobrar? ¡Vamá, Cole... ¡Vamos, Juanquín! ¡Vamos, Juan... Vemos, Juan... Están grabando de los de la cámara. Por qué razón. Están grabando. Hay un ventaje. Están grabando el partido. Ellos están grabando el partido. No están molestando nada. ¡Eh, Lorenzo! ¡Eh, Lorenzo! ¡Almate! ¡Almate! ¡Eh, Lorenzo! ¡Eh, Lorenzo! ¡Eh! ¡Eh, Lorenzo! ¡Eh, Lorenzo! ¡Eh, Lorenzo! ¡Ya, listo! Te dejamos ahí quieto. ¡Ya, Lorenzo! Estamos dejándolo ahí. Pero déjelo quieto, que le hago. ¡Vamos a otro arquero! ¡Todo bien, profe! ¡Listo, pues! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien! 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 ¡Feliz! 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 ¡Invítalo para el viernes, la final de Villarreal! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Los saludos después! ¡Nos demoramos más! ¡Feliz! 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 ¡Não! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está esa vaina, pelado! ¡Ahí va, eso hay en paz, ahí va! ¡Ahí va, eso hay en paz! ¡Ahí va, eso hay en paz! ¡Muy bien, eso hay en paz, bueno! ¡Muy bien, no salgo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, maquina! vamos a pedir la camilla papi somos campeones no te preocupes eso lo quita el campeonato vamos papi vamos a quien privaron ahí quien esta muerto ah pero se esta muerto desde ayer campeones papi campeones y comunicacion vayra campeones esta vayra vay y hueputa yo limpiada soy la verga yo es de lechero lechero porque ese partido ayer fue el hecho no hay pierna dale campeón 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 olee olee 거예요 olee olee toge vay o empeño Ahí está el premio, ahí está el premio Oh, bacano, bacano ganar el torneo de primer semestre y el triunfo Siento súper bacano los compañeros y todo, muy bacano Ay, es que me dio un calambre Ay, con el pelado mojo y que la cabra, la cabra Ay, con el pelado mojo y que la cabra, la cabra Ay, con el primero Si, con el primero, son los mejores, son los mejores Y cuando ya terminé el sol, yo Ay, mi cámara Hola, los celulares Hola, hola, hola Hola, hola Hola, aquí está la cámara Con esa, con esa Con esa, con esa Un ese, un ese Campeón Campeón Dale, dale Campeón Ven, ven, ven William Únanse, únanse, únanse Alguero, únanse, alguero, para este lado Ahí, ahí, todos quietos Quietos, quietos Falta otra Falta otra Ahí, ahí Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, 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 olé Olé, olé, olé Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale ¿Estamos movidas? Ahí, bueno ¿Quieres poder mover la mano? No 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 Si �ن 请